Hola lectores, muchas gracias por pasar por mi canal. En esta ocasión vamos a hacer reseña del libro La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Este libro lo tengo en la editorial Plaza de Janés. Es uno de mis libros favoritos. Curiosamente lo acabo de leer este año, aunque ya tenía aproximadamente unos 10 años con él en mi biblioteca. Y es que la historia es medio curiosa con este libro, porque sabiendo que esta es una novela muy, muy famosa, yo hice lo imposible por conseguirla. Hace como, sí, como 10 años. Pero resulta que no la encontraba por ningún lado. Y la única edición que sí encontraba era la de bolsillo, que es una edición más pequeña y con la portada negra. Sin embargo, a mí mis libros en general, trato de buscarlos y de encontrarlos en sus ediciones estándar, las ediciones grandes como esta, y no las ediciones de bolsillo. Porque estas ediciones que son un poco más grandes se me hacen más cómodas de leer. Y generalmente tienen mejor manufactura. Incluso las portadas son más bonitas, etc. Entonces ese tipo de cosas, pues, a uno como fanático de los libros, o al menos a mí, me llaman mucho la atención. Y bueno, hace 10 años estuve como loco buscándolo. Ya estaba, creo que descontinuada. Sin embargo, en una librería de aquí de la ciudad, pues, tuve la suerte de que lo tenían ahí en un estante arrumbado y no dudé en comprarlo. Y bueno, lo compré. Pero entonces este libro se quedó aproximadamente 10 años ahí guardado con sus hermanos libros. Hasta que hace unos meses me decidí a sacarlo. Porque por diversos proyectos que tengo en mi vida no había tenido la oportunidad de leer esta novela amplia. Pero recientemente dije, bueno, creo que es momento de. Me sentía en humor y lo hice. Y lo tomé y lo comencé. En algún momento de estos 10 años intenté leerlo. Aproximadamente hace 5 años. Sin embargo, en esos tiempos estaba muy, muy saturado con actividades de mis estudios, etc. Entonces lo empecé a leer y no pude continuar. O sea, lo dejé. En ese momento me dio la impresión de que era un libro medio denso. Pero bueno, era una impresión totalmente equivocada. Entonces, como les digo, siendo este uno de los libros más famosos de la literatura latinoamericana más reciente, o sea, de los últimos 40, 50 años, decidí darme la oportunidad al fin de leer este libro. La Casa de los Espíritus es un libro de la escritora chilena Isabel Allende. Isabel Allende nació en Perú en 1942, pero es de nacionalidad chilena. Y ella ha vivido en diversas partes del mundo gracias a que es hija o era hija de un diplomático chileno. Y esto la llevó a vivir en varias partes, como Venezuela, California, etc. La Casa de los Espíritus es la primera novela de Isabel Allende. Es una novela larga, pero yo creo que es una novela que abarca muchos aspectos. Es difícil definirla. Yo creo que lo que yo pondría como etiqueta de este libro sería que es un libro de la vida. Es un libro de la vida porque abarca muchísimas cosas. Abarca la familia, abarca el amor, abarca la política, abarca todos los aspectos que vive cierta comunidad, cierto tipo de ciudades muy latinoamericanos. Y además de que te narra como con una transparencia total los sentimientos de las protagonistas de esta historia. No quisiera dar spoilers en mis reseñas, simplemente voy a decir que esta es una novela que, si bien quizás no es considerada una novela total, como Cien Años de Soledad, sí es una novela que tiene mucho. Todos los ingredientes se juntan y juegan un papel ahí en esta mezcla de historias y de generaciones. La Casa de los Espíritus comienza narrando la historia de Clara, que es una niña muy peculiar, que tiene ciertas cualidades, digamos, sobrenaturales. Y es la historia de la familia del Valle. La familia del Valle, pues es una familia de abolengo, nunca te especifican el lugar, según recuerdo. Aparentemente está ambientado en Chile, entonces esta familia vive en una localidad de Chile y es una familia de clase media alta. De hecho, el papá se dedica a la política. Y bueno, toda la historia comienza ahí narrándote lo que ocurre alrededor de esta familia. Este libro conjuga elementos fantásticos, es decir, está inspirada o acoge elementos del realismo mágico. Y el realismo mágico lo que hace es, durante la narración, varios elementos de carácter sobrenatural o mágico, como su nombre le indica, juegan un papel ahí importante. En este caso, no siento que la inclusión del realismo mágico sea forzada. De hecho, lo siento muy natural y siento que es como un elemento clave para que la historia vaya en el camino donde la autora nos quiere dirigir. Entonces, como les comentaba, es una historia que no les voy a dar ningún spoiler, pero es una saga. Esto quiere decir que es una historia generacional. Abarca varias generaciones de personas en esta familia. A mi parecer, los protagonistas de esta historia son todos de similar importancia. No creo que la historia se centre en una persona, o al menos eso considero yo. Es la historia de la familia del Valle, de Clara, que es una de las hijas de esta familia. Y esta hija, como les digo, tiene ciertas habilidades sobrenaturales. Van pasando ciertas cosas en el libro que hacen que Clara termine, digamos, haciendo su propia familia con una persona que no era del todo esperado. Pero bueno, así hace su vida. Y entonces, Clara te va acompañando o te va narrando toda la historia de esta familia a través de cartas, o lo que ella llamaba los libros, sus libros de escribir la vida. Entonces, esta memoria, estos libros quedan como memoria para que un futuro descendiente los encuentre y empiece a contar la historia de Clara y de su familia. Otro personaje muy importante de esta historia es Esteban Trueba. Esteban Trueba es un personaje crucial en esta novela. Está como muy bien construido. Es un personaje difícil. Es un personaje que en ciertos episodios y momentos vas a llegar a odiar. Pero es un personaje tan bien hecho que precisamente te provoca tantas cosas. Yo creo que eso es lo... Una señal del éxito de un autor es que hace que o ames u odies a sus personajes o a sus historias. La casa de los espíritus no es la excepción. No te va a dejar indiferente. De hecho, Esteban Trueba es uno de los personajes más odiosos que he leído. Pero es de vital importancia en esta historia. Y también esta historia te narra como el ascenso de este gran hombre. Bueno, al menos gran hombre de tierra. Es trabajador de tierra. Es dueño de hacienda. Entonces, narra como esta persona básicamente desde abajo se levanta y construye un imperio. Todo esto ambientado en un contexto de Latinoamérica de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, yo creo que Isabel Allende resuelve magistralmente todos los aspectos que abarca esta novela. Porque, como les comentaba, a mi parecer es una novela que si bien no es como tan hermana de las novelas del boom latinoamericano, sí es una novela que intenta ser total. No sé si fue la intención de la autora, pero el resultado es que realmente hay mucho. Hay algunas reseñas en internet que incluso dicen que la lectura de este libro les recordó mucho Cien Años de Soledad. Y bueno, yo no creo que sean tan similares. Sin embargo, sí creo que en ese sentido de amplitud o extensión que da la novela, yo creo que sí podría considerarse como un pariente de Cien Años de Soledad. Claro, con sus muy marcadas diferencias en su estilo de cada quien. Gabriel García Márquez, es tanto Isabel Allende. O sea, no estoy diciendo que escriban de lo mismo ni que se parezcan sus estilos. Solo creo que, quizás sin intención, esos dos libros pues terminaron provocando en los lectores una sensación de cierta similitud que, como digo, no tiene nada que ver con el lenguaje o con el tipo de historia. Yo creo que, como les comentaba, este es uno de mis libros favoritos de los últimos meses. Es una lectura muy, muy, muy recomendada por mí. Ojalá lo puedan conseguir, ojalá lo puedan leer y ojalá puedan compartirme su opinión en los comentarios. Me gustaría mucho que me platicaran si ya lo leyeron, si lo consiguieron, si tienen la edición de bolsillos, si tienen esta edición más grande. Si no les gustó, también me gustaría saber por qué no les gustó. Y si sí les gustó, pues me gustaría que me dijeran qué es eso que hizo, que así como yo no pudieran soltar el libro. Me gustaría destacar que Isabel Allende escribió este libro siendo su primera novela. Entonces, yo creo que es un mérito que le debemos de reconocer independientemente de todo. Porque es curioso cómo en el mundo literario a veces hay cierta tendencia purista en el sentido de que hay ciertos autores como que ya están estigmatizados y luego la gente que lee alta literatura dice que no, que tales autores son basura, etc. He llegado a leer o a ver videos en internet donde quizás no se le reconoce mucho a Isabel Allende. La han considerado como mala literatura. Entonces, yo creo que como lectores no debemos de poner esos muros, esas divisiones tan marcadas. Yo creo que cada autor tiene su propia visión, tiene su propia mente, su propio universo que con mucha, a lo mejor con mucho gusto, con mucha facilidad o con mucha dificultad, pero siempre con una pasión te muestran, te revelan y yo creo que no deben existir esos estándares de alta literatura, baja literatura, etc. Yo creo que la lectura debe ser universal y debe ser lo que a uno le interese y más que si una persona lee este tipo de literatura o este otro tipo de literatura, no importa. O sea, yo creo que lo importante es que la persona lea y yo creo que cuando una persona lee va moldeando sus gustos, va moldeando su mente, su cerebro y de cierta manera eso lo lleva a evolucionar y a buscar cierto tipo de libros en otras etapas de la vida. Entonces, yo creo que uno no debe espantarse o criticar cuando las personas leen lo que es considerado como baja literatura porque bueno, a lo mejor estas personas es lo que disfrutan, es lo que les enseña y nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Lo que sí es que incluso en mi caso, a mí me gusta todo tipo de literatura, desde literatura juvenil, de cuentos, de novelas, me gustan las cosas más modernas, me gusta leer a los clásicos, García Márquez, Vargas Llosa y realmente admiro mucho eso. También me gusta leer cosas incluso más viejas, se podría decir, pero yo creo que lo importante es no hacer distinción y tratar de entregarte a la historia que estás conociendo y si lo haces de esa manera, yo creo que eso te va a llevar a tener una mente más amplia y sobre todo un sentido de respeto más, de respeto y tolerancia hacia los gustos de las otras personas más acentuado. Entonces, bueno, ya me desví un poco aquí con esta plática del final, pero sí quería como dar a conocer eso, que este libro a veces es como no tan valorado en el sentido de que dicen que quería copiar a García Márquez o que es un reciclado de las novelas del boom, de 100 años de soledad, etcétera, yo creo que esta es una novela muy bien pensada, tiene un lenguaje accesible, pero también está lleno de palabras no tan comunes. Yo creo que tiene un mérito, un mérito muy grande para haber sido la primera novela de Isabella Allende y haber estado también armada, también construida, también pensada y cómo es que quiso abarcar esta totalidad en la historia de esta familia, tanto de Esteban Trueva como de lo que nace con Clara, que es la niña de la que se empieza a hablar en el inicio de la novela. Y bueno, no me resta más que recomendar esta novela, desearles que estén bien, ojalá en esta época de cuarentena aprovechen el tiempo en la manera en la que mejor les plazca y si una de las actividades que deciden hacer en esta cuarentena es leer, pues bienvenidos al club. Yo voy a estar aquí subiendo videos de reseñas, espero medio seguido y ojalá les haya gustado esta reseña de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Nos vemos.